Miento si te digo que escape de la tormenta Miento si te digo que mis ojos se secaron Miento si te digo que mi boca no lamenta Que olvido de mis besos, olvido sin darse cuenta Miento si te digo que he encerrado mis heridas Miento y me maldigo por tantas horas perdidas Miento porque siento que esta vida está prohibida Y miento aunque lamento no creerme tus mentiras Miento porque soy sin ti como una estrella sin firmamento Sin ti como una ola que no encuentra el viento Sin ti soy una flor que marchita en el tiempo Sin ti soy el vacío de este sentimiento Un reloj de arena en el tiempo perdido Una luna llena que no escucho olvidos Un barco que ama al mar del que ya ha cendido Un arco que no tiene flechas de cupido Miento si te digo que ya no rezo a los santos Miento si te digo que ya no llevo esta cruz Miento si te digo que tu amor no es para tanto Miento cuando siento que mi vida no eres tú Miento porque siento que mi cuerpo está que arde Porque es tarde para el tiempo de los besos Y están presos en el alma Sin ti no muestro calma Miento porque soy sin ti como una estrella sin firmamento Sin ti como una ola que no encuentra el viento Sin ti soy una flor que marchita en el tiempo Sin ti soy el vacío de este sentimiento Un reloj de arena en el tiempo perdido Una luna llena que no escucho olvidos Un barco que ama al mar del que ya ha cendido Un arco que no tiene flechas de cupido Miento por el alma Por el pensamiento Miento Miento porque soy sin ti como una estrella sin el firmamento Sin ti como una ola que no encuentra el viento Sin ti soy una flor que marchita en el tiempo Sin ti soy el vacío de este sentimiento Un reloj de arena en el tiempo perdido Una luna llena que no escucho olvidos Un barco que ama al mar del que ya ha cendido Un arco que no tiene flechas de cupido Un arco que no tiene flechas de cupido